hola amiguitos hoy vamos a aprender leo a mi mamá Lele leo a los sabajes leo a los tatoles leo a los tatoles ahora no se olviden de suscribir a mi canal y eso y dale un like miren sale el mono y hace después sale el elefante que es muy grande muy pesado y después viene el león que hace después viene la vieja que hace después viene la vieja el tigre que hace después viene el ¿cómo se llama? cocodrilo después viene el cocodrilo hace estos son animales salvajes ¿no? después viene la ave que hace el tucán es ese ¿no? el tucán el tucán ¿dónde lo podemos encontrar? en las zonas amazónicas en las zonas de selva ¿no? por ejemplo en nuestra provincia de misiones después viene el caballo el caballo el caballo que está en el establo ¿no? la cosa cebra le pese a la cebra que hace ciervo la abeja ¿la abeja dónde la encontramos? en los jardines de las casas ¿no? sí sí, muy bien ¿y qué hace la abeja? te pica sí, pero aparte ¿de qué se alimenta? ¿qué toma de las plantas? de miel no, ella hace la miel pero para hacer la miel ¿qué saca de las flores? el pole el pole muy bien la cabrita ¿qué hace? la cabrita este no cuerno sí, con cuerno eso ¿no? ahora viene la vaca ¿cómo hace la vaca? muuuu muuuu la vaca ¿qué nos da? no, no la leche leche el perro en el pelo que es el perro legal el perro de la granja el perro de la granja el perro en el gallo que hace cu 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 el gallo se levanta muy temprano ¿no? sí ¿y tenemos dos gallos acá? sí miren cu 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 ¿ves? ajá el perro de un pato un pato ¿cómo hace el pato? cu 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 ¿no? sí el perro en el pulpo un pulpo el pulpo ¿dónde vive? en la zona africana del agua en el agua claro igual que los peces ¿no? sí también hay un pez por acá ¿eh? pero hay un pez por acá sí hay un pez por acá la tortuga la tortuga la tortuga tenemos tortugas terrestres y tortugas de agua también ¿no? en la zona morena sí luego se queda en las zonas africanas de pelino sí en las zonas africanas y de desierto también ¿no? sí estos se ven en las zonas africanas de malo el tigre también claro muy bien son animales salvajes ¿y quién es el rey de la selva? es el león ajá el león muy bien ¿y el elefante siempre anda solo o anda con su familia? a veces a nosotros pero le pegan a nosotros siempre con la familia claro son muy unidos ¿no? se protegen ellos unos a otros ahora pasa el tractor el tractor lo encontramos en el campo en la granja ¿no? sí buenísimo listo espero que les guste este video leonoso y learanja y espero que se suscriban a mi canal y todo eso y dale un like no 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 no